señores estudiantes de gestión ambiental bienvenidos a esta nueva ocasión de la asignatura de química general en esta ocasión vamos a hablar sobre los números de oxidación y en glases químicos el número de oxidación es importante especialmente cuando trabajamos con reacciones químicas el objetivo es neutralizar cada uno de los compuestos que utilizamos en una reacción química obviamente que es importante el conocimiento de los números de oxidación para ello pues tenemos tablas que están diseñadas ya con cada uno de los números de oxidación o al menos los más utilizados pero como utilizarlos tenemos aquí por ejemplo esta ecuación en el ejemplo que hemos puesto tenemos agua más ácido permanganico más el ácido cloroso nos da el dióxido de manganoso el ácido perclórico y agua pero lo importante de esto es cómo ubicar los números de oxidación miren ustedes por ejemplo en la ecuación que hemos puesto ahí cuando no se conoce el número de oxidación no nos acordamos o no lo tenemos a mano le ponemos una incógnita entonces en este caso tenemos más 2 más x menos 8 que es una ecuación sumamente sencilla no es cierto que la podemos resolver tranquilamente hacemos una transposición de términos llegamos a determinar que en este caso el x o el número de oxidación es igual a 6 para una mejor ilustración vamos a hacer un par de ejercicios entonces vamos a utilizar la pizarra bien entonces vamos a hacer por ejemplo para el ácido nítrico cuáles son los números de oxidación los que conocemos el oxígeno menos 2 el hidrógeno más 1 no es cierto pero para el nitrógeno a lo mejor no me acuerdo entonces le pongo x e igual a 0 entonces me quedaría una ecuación 1 más x menos 2 igual a 0 no es cierto entonces perdón aquí era 2 por 3 6 hay que multiplicar por el subíndice aquí me estaba olvidando ya si se multiplica menos 2 por 3 menos 6 ahora si continuamos entonces tenemos despejamos y tendríamos 6 menos 1 1 no es cierto esta negativo pasa positivo y el que esta positivo pasa negativo entonces nos daría x igual a 5 no es cierto y ahora si escribamoslo de nuevo y veamos a ver si es cierto que se neutraliza entonces decíamos menos 2 decíamos más 1 y el valor que encontramos más 5 no es cierto entonces más 1 más 5 y menos 2 por 3 menos 6 que esto nos da 0 si hagamos otro ejercicio hagamos otro ejercicio hagamos del ácido sulfúrico de igual manera el oxígeno menos 2 no es cierto el hidrógeno más 1 y el azufre la incógnita no es cierto vamos a igualar entonces 1 más x perdón aquí también nos estamos equivocando es más 1 por 2 2 porque hay que multiplicar por el subíndice ya y menos 2 por 4 menos 8 y esto es igual a 0 no es cierto despejamos la x y nos quedaría 8 menos 2 que en definitiva nos da 6 ahora si escribamos nuevamente el compuesto y veamos si lo podemos neutralizar entonces decíamos menos 2 más 1 y el valor que encontramos más 6 no es cierto más 1 por 2 nos da más 2 aquí tenemos si no tiene el signo negativo es positivo no es cierto más 6 y menos 2 por 4 menos 8 2 más 6 más 8 y menos 8 0 queda neutralizado el compuesto entonces la forma como determinamos el número de oxidación y también están en las tablas bien vamos a continuar entonces con la presentación aquí les he puesto una tabla donde tenemos los principales números de oxidación para los diferentes grupos de elementos no es cierto para la mayoría de los compuestos químicos de los elementos químicos pero en algunos los más utilizados si no están todos pero la mayoría entonces eso nos va a servir para tener una idea de los de los números o estados de oxidación entonces cada vez que necesitemos utilizar los números de oxidación tenemos que recurrir a esta tabla bien vamos a completar el el tema con la clasificación de los enlaces los enlaces no es otra cosa que las fuerzas electrostáticas que mantienen unida una molécula cierto pero que tipos de enlaces tenemos tenemos tres tipos de enlaces principales el covalente no polar el covalente polar y el iónico en función de que están estos enlaces están en función de la diferencia de la electronegatividad como calculamos la electronegatividad es en función de los números de valencia que tiene cada uno de los elementos tenemos también una tabla en donde está tabulada la electronegatividad de cada elemento y en función de su diferencia podemos establecer el tipo de enlace por ejemplo cuando la diferencia es igual a cero cuatro hasta cero cuatro hablamos de un enlace covalente no polar si esta diferencia es mayor a cero cuatro pero menor a uno punto siete hablamos de un enlace covalente polar pero si la diferencia de la electronegatividad es mayor a uno punto siete hablamos de un enlace iónico cierto entonces ahí tenemos el esquema como ocurren cada uno de estos tipos de enlaces aquí esta la escala de la electronegatividad que les estaba diciendo no cierto entonces para unos pocos elementos habría que completar la tabla no cierto para tener de todos los elementos por ejemplo tenemos el cloro no cierto tiene una electronegatividad de tres el sodio tiene cero nueve por decir algo de el compuesto cloruro de sodio si hacemos la diferencia tres menos cero nueve nos daría dos punto uno uno y ese valor es mayor a uno punto siete por lo tanto vendría dar un enlace iónico no cierto si decimos que la diferencia de la electronegatividad es mayor a uno punto siete es iónico cuando hablamos de compuestos diatómicos por decir algo el cloro molecular no cierto son dos moléculas del mismo entonces la electronegatividad sería tres menos tres igual a cero entonces estaríamos hablando de un enlace covalente no polar cuando la diferencia de electronegatividad es de cero hasta cero cuatro entonces es bastante sencillo como determinar el tipo de enlaces hagamos una breve descripción de cada uno de estos tipos el enlace iónico un metal más un no metal el metal es electro positivo y el no metal es electronegativo que viene a constituir un catión y un anión el catión es positivo en este caso el sodio y el anión es negativo y tenemos un enlace del tipo iónico tal como lo habíamos establecido a través de la electronegatividad el enlace covalente un no metal que es electronegativo con otro no metal que también es electronegativo cierto en los dos elementos se tienen que compartir dos o más pares de electrones pero a su vez el enlace covalente es de dos tipos polar y no polar el polar los átomos no comparten equitativamente los electrones y tenemos ahí ejemplos como el ácido clorhídrico el agua para el caso polar y para el caso no polar dentro de este tipo de enlaces tenemos los átomos que comparten equitativamente los electrones entonces decíamos que son las moléculas diatómicas tenemos en este caso el hidrógeno molecular el oxígeno molecular el nitrógeno molecular el ejemplo que habíamos puesto del cloro molecular luego tenemos el enlace metálico metal más metal que son electropositivos todos los elementos tienden a ceder electrones no cierto tenemos ahí la figura y nos da un enlace metálico con un núcleo positivo sodios positivos no cierto porque son metales gracias por su atención y esperamos encontrarnos en una nueva oportunidad